Durante estos primeros días de aplicación del estacionamiento tarifado se pudo observar que las calles del microcentro están prácticamente vacías. Claro, el Poder Judicial también está con feria, pero eso implicó que los cuidacoches no adheridos a Parcín tengan que seguir intentando cobrar por fuera del sistema. Incluso varios de ellos siguen utilizando las cajas de manzana para reservar los espacios. El jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, dijo que están realizando un control y seguimiento de esta situación para proceder a los despejes correspondientes, ya que esta situación es irregular. Agregó que en primer término se derivan los casos al juzgado de faltas de la capital y en caso que se produzca resistencia de trabajadores informales o incluso hechos de violencia, se comunica a la Policía Nacional y eventualmente al Ministerio Público. Sí, estuvimos ya haciendo despejes, ya también desde la cuenta de la dirección de tránsito se alzaron las fotos. Esto va a ser así, un aprendizaje, no es que un día, el paraguayo no funciona de esa manera, no es que un día le decís, esto no puede hacer y van a dejar de hacer. Evidentemente estas personas han vivido demasiado tiempo en la marginalidad y en la extorsión, y no porque empiece a funcionar un estacionamiento tarifado van a dejar de hacer lo que siempre hicieron. Este es un proceso que vamos a llevar con muchísima tranquilidad, pero fuerza, no vamos a dejarle más ningún resquicio para que puedan hacer lo que quieran. Todos los días vamos a estar en la calle y todos los días vamos a estar controlando. Ya lo que es el espacio público, simplemente se libera el espacio, si son con cajas de manzanas se rompen las cajas y en caso de que vuelan a la extinción, si se hace un acta que pasa a jugar a falta, finalmente muchas de las personas ni siquiera tienen identificación, entonces es muy complicado. De igual forma va a ser eso, si por ahí existe algún tipo de agresión física, va a ser naturaleza, se corre traslado a través de una denuncia de la Policía Nacional, que la sí salía.